Bueno, entonces continuamos, ahora le toca a Liliana, vamos a ver Liliana de qué está hecha, vamos a ver de qué fábrica viene, ahí está, ya te fijaste cómo le hace la ariba, una próxima tortilla, nosotros vamos a repasar con los dientes, ahí está, oye qué bonito truena, es una cosa seria, no creo yo si, Liliana también viene de una familia de cosas serias, si viene de la nera, es un buen moro refinado, ahí está miren, para que se pongan cholas como con brazos de hombre, así va a agarrar al paisa la niña ariba, no le vas a dejar los pies, le van a brincar, miren, estamos recordando los tiempos como los tiempos de la María Julia, en las películas, si, en las películas, en la María Julia, estilo indio, después va a acabar, está el poquito de Odolfo y el de Don Carlos, ya se la está desquitando de ella, no, es que todos vamos a pasar, lo único que había hecho es que a veces le ayudaban a mi mami, pero a hacer el queso, a molerlo aquí, échale agua para que no te cueste que resbalen, un chile va machacado, qué rico es el queso aquí, y ustedes nunca, bueno, yo siempre cuando mi mamá se ponía a moler, le decía que me hiciera una tortilla con sal, cuando están recién saliditas del, a mi mami a veces le hacían encargo de las marquetas de queso, que llevaran chile, el chile se muele primero y después el queso, y después se revuelve, queda hasta rojito el queso, ajá, y mandarina no, mandarina no, ¿cómo se llama? mandarina, mandarina, mandarina y quilecha ya está bien buena ahí, jajaja, no, es un árbol que cocina, para cocinar, ¿cómo se llama? ¿cocinar qué? no hombre, ¿cómo se llama? ¿al guaste? no, ¿pero cocinar qué? ¿lo rojo? no es que se hace frito, que son los pedacitos así, como de manteca, no sé cómo se llama, ah, margarina, mandarina, jajaja, 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 que raro, dije yo con mandarina, jajaja, Rudi, uno iba a traer agua al rillo, y ponía todas las tortillas, y le echaba, deja volar, ¿qué dice? jajaja, tortillas con mandarina, jajaja, margarina, Rudi, no me recuerde los tiempos de la María Julia, ella está agarrando maíz, comiendo maíz, los hipotes, no hombre, los hipotes, yo he visto que el maíz de San Cochado, lo come con limón, ah, maíz con limón, jajaja, de verdad, más aquí, mire cuánto limón hay ahí, maíz con limón, sí, a nombre, ahí está la Liliana, mire, coja seria también, ni le creo, el maíz, sí, así como está ese, le echan, como chilate, y ahí lo andan bebiendo, a nombre, ya ves, lo que le ayuda más a ella, es el porte, para alcanzar la piedra, si va, creo que yo de dos pasadas, le voy a dar, esta es la segunda pasada, ah, pues si ya la hicimos don Daniel, jajaja, todos los días, tiene que moler tortillas en la piedra, jajaja, pues si, y dice, agorralo el motor del molino, cabal, agarrir, las tortillas, tostaditas, así medio chancones, volados, si hombre, antes a los perros, le hacían a su pata, sus toscas, chola, váyase, que ese come, tostaditas, este casi no come, hay, ahí está, ah, pero esta piedra, si es del rillo, es que la piedra, es que la piedra, es que esta piedra, es que quiere picar, igual es que, es que, es que estos hoyitos, se los hacen, No por eso, pero digo yo, esta es piedra del río. Esta es el río. No, pero la de abajo también. No, es que las piedras ya tienen... No, es que hay piedras del volcán también. Es que sí. ¿Verdad? De cerro puede ser también. Esa es la grandota. Sí, son piedras grandotas. Yo vi cuando un hombre estaba haciendo esas piedras que las bajaba. Son grandes, miren, las bajan. Es que en este volado hay pulidoras. Sí, pulidoras puramente. Imagínense, miren las patitas que le hacen. Le hacen bien el cuadro y le hacen bien las patitas. Las dos chichitas adelante y la chichota grande atrás para que quede ya con el detalle. ¿Cuántos años tiene esta piedra, don Daniel? Esa piedra es nueva. Esa piedra es nueva porque las piedras que puramente son antiguas. No, miren, eran diferentes. Al hablar de la antigüedad, habían cosas buenas que a la vez se hayan enterrado en los cerros donde hay cosas de esas de... Sí, indios. Sí, de cosas de gente indígena. Sí, porque un muchacho de por aquí cerca andaba pescando... Hay tumbas de los indios donde allí estén enterrados todos. No solo las piedras, no, que hasta el dinero que tenían. Andaba pescando en la poza del perol que le dicen. Y dicen que hay unas cosas antiguas ahí en lo profundo del agua. No vale la pena ya alguna cosa de esas. Ya te está quedando como que es para comida del loro. Vamos a moler ahorita la masa y vamos a irla a conseguir allá. Esa ya está. Esa ya está muy duro. Sí. La tortilla no les cobran nada y no nos la van a poder hacer nada más. Quiere decir que abunda porque aquí les falta bastante todavía que a moler. No, se abunda. Aquí hay más de una tortilla. Más de una tortilla. Haciendo las pequeñas, quizás salen. No, no, no. Dime que salen más de otras dos molidas. Dale. Bueno, pero eso de las tortillas va a ser otro día. Ahorita les queríamos mostrarnos más porque necesitamos un poquito más de maíz. Sí. El día que hagamos tortillas tiene que ser más maíz porque tortillas para todo. Va con quesito. Para que tienen los peritos. O con frijolitos. Ah, o también con requesón. Sí. Tan bueno que es el requesón va. Usted ya come requesón Leslie? Sí. Sí, con requesón. También son buenas con hambre usted. Con hambre cabal. Con hambre todo. Bien calientita va. Más de un maíz nuevo. Con sal, con lo que sea, hasta la tortilla sola. Sí. Tortillas con azúcar. Con azúcar también. Con azúcar. Sí. Con azúcar. Sí. La cantidad de mujeres las que vivían antes. Gente luchadora que hasta el suelo mire de la casa. Bien repelladito. A pura mano. No sé cómo le hacían va pero. Sí. Antes si ibas a una casa de una señora. Mira. Adentro de la casa la vas a encontrar. Hasta. Bien alisada. Una comadre. ¿Ah? Ella tenía especialmente una ventanita para estar vigiando. Cabal también. Sí. Porque la hijita ya. Vigiar. No había dieta. No había dieta para ellos. No había dieta para ellos. Romero Díaz que parilla ese día. Ella moría y le llevaba la llave. Es que por eso duraban años ¿verdad? Juntos porque no se descuidaban en ningún motivo ni en ninguna cosa. Le llevaban nada. Que llevaban la llave como ahora. Todo bien acomodado. No va a llevar la llave. No voy yo a ver que hayan besado. ¿Y hoy qué? Hoy si no le llevan la comida ya vienes a pelear. Sí. Que hombre. Ya quieren hasta pegarle a la mujer. No hombre. Ahora está por encender el juego. Dicen que se van a hacer mujeres ellos. Sí. Dame la niña.